Todo lo que ha soportado la humanidad nos ha llevado a una conclusión final, a un destino final, su renacimiento predestinado. ¡Embascado, salve! Todo comenzó hace 300 años con el descubrimiento de la Ifigia Negra, un artefacto alienígena hallado en la Tierra bajo el Golfo de México. Parecía prometer energía ilimitada, hasta que empezó a causar demencia, locura y formas de vida abyectas tras la muerte, conocidas como necromorfos. Los detalles del desastre de la Ifigia Negra original se encubrieron con conspiraciones, pero no sin que antes surgiese una religión en nombre de uno de sus investigadores, Michael Allman. Lo cuestionable de su muerte lo convirtió en un mártir, y así nació la Uniología. Una organización secreta que ha seguido prosperando hasta hoy, y que cree que las Ifigies son divinas, y su plan para nosotros es la gloriosa unidad de mente, cuerpo y espíritu. Mucho después del desastre de la Ifigie Negra, la humanidad se vio al borde de la extinción por la escasez de recursos. Desesperada, quiso hacer una réplica de la Ifigie Negra para intentar aprovecharse de su ilimitada energía. Los registros de esta época son poco claros, pero ahora sabemos que la réplica tuvo éxito y un precio muy alto. Las copias de la Ifigie se ocultaron en lugares secretos, por todo el universo, donde, por nuestro bien, debían haber permanecido. Pero 200 años más tarde, durante una operación minera ilegal en AEG-7, la nave de extracción planetaria USG Ishimura descubrió una de las copias olvidadas, una Ifigie roja, y con ella se inició una nueva oleada de infecciones. Un superviviente clave de aquel incidente fue el ingeniero Isaac Clarke. Aquella Ifigie le habló y le otorgó un don, un esquema mental de la propia Ifigie. El gobierno de la Tierra capturó y torturó a Isaac hasta extraerle los secretos de la Ifigie. El programa volvió a ponerse en marcha y se creó una nueva Ifigie en el populoso eje de Titán. Pero pronto, se produjo el desastre. Isaac logró escapar, pero por los pelos. Y no quedó más que polvo como en AEG-7. Desde ese día, la crisis de las Ifigies no ha hecho más que empeorar. Isaac Clarke, con su mente tocada por la Ifigie y consumido por el conocimiento de cómo crearlas o destruirlas, permanece oculto, decidido a alejarse de las Ifigies y de los estragos que han provocado. Pero hay una esperanza. Un desértico planeta helado, donde hace 200 años, de alguna forma, lograron detener a las Ifigies. Una pista del pasado, que podría salvar nuestro futuro. Bienvenidos al canal de Rosperote. Como ya sabéis, hay juegos y juegos. En esta ocasión, os aporto uno que yo considero de aquellos que están por encima de la media. Son juegazos. En concreto, como estáis viendo, es el Dead Space 3. Y además, como me conocéis, lo que he intentado es traer su modalidad multijugador. En su modalidad campaña cooperativa. El Dead Space 3 es el juego que permite jugarlo con otro compañero. Y en esta ocasión, vais a vernos a Raven y a mí, metidos en lo que sería esta aventura de terror en el espacio. Comentaros también que, desde mi punto de vista, es un juego que aporta mucho tener toda su historia. Pero sabéis que intento traeros los juegos más actuales. Yo soy conocedor de la saga. He jugado al Dead Space 1. He jugado al Dead Space 2. Evidentemente, hace muchísimo tiempo. Y tengo muchas cosas olvidadas. Y lo notaréis. Es más, esta primera misión, quiero pediros que tengáis un poco de paciencia con nosotros. Tanto con Raven como conmigo. Nos encontramos un poco perdidos. Necesitamos hacernos con los controles, con la mecánica del juego. Y se notará. Vais a notar que tenemos ciertos momentos un poquito de desajustes. Igualmente, otro de esos juegos que no podía faltar en mi canal. Un juego que os recomiendo jugar con alguien. Un juego que realmente, aunque está en la temática de tiros, también es un juego que tiene mucho de sustos, mucho de terror. Y que no tiene nada que ver jugarlo solo con jugarlo con un amigo. O jugarlo con un amigo, pues te da un poquito más de tranquilidad. Te da un poco de apoyo. Veréis como disfrutamos de este grandioso ambiente terrorífico en el espacio. Nada más. Espero que lo disfrutéis. Os dejo con el fin de la intro. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima. ¡Alfa 9! Aquí, Whisky 250. ¡Alfa 9! Aquí, Whisky 250. ¿Serrano me recibe? Jim, gracias a Dios, ¿lo has encontrado? ¿Encontrarlo? Doctor, ni siquiera sé bien qué buscamos. Tú, que la referencia que te he enviado. No puedo decirte más. No da distancia. ¿Te oyes? Tienes que llegar allí o todo está perdido. ¡Mierda! ¿Seguir la referencia? Llevamos tres horas haciéndolo y no hemos encontrado nada. Venga, no pararemos hasta que lo encontremos. Voy a mirar el localizador. Izquierda y bajando por el valle. Oye, recibido. Hostia, casi se me congela la cámara al abrir el casco. Tío. No veo más de dos metros. ¿Me sigues, no? Que no nos perdamos o si no, acabaremos. Veo una mierda. ¿Cómo demonios hemos acabado en este lío? El doctor nos necesita, Sam. Venga ya. Venga, Sam. No somos soldados experimentados. Dios, si no sabes ni sostener el rifle. A ver, un momento, tío. El rifle lo sostengo bastante bien, ¿eh? O sea... Tampoco hace falta ser un soldado, ¿no? ¡Pum! El... Sí, parece ser que es por aquí. Sí, con prueba. Vale, vamos. Parece que estamos entrando en una especie de valle. Joder, pero no para la racha. Vale, se despeja un poco. Ahí tengo algo. Vamos. ¡Joder! Estamos en la base, venga. Estamos llegando. Doctor, lo encontramos. Bien. ¿Puedes entrar? Está todo sellado. Echa un vistazo. ¿Habrá algún mozo? Esta es la nave que se ha estrellado. Venga, hay que entrar. O por lo menos parte de la nave. Está partida. A ver, hay que... Rompe estas cajas. Genial, balas. Podremos matarlos entre nosotros antes de morir congelados. Si disparamos, entraremos. ¿Coge automático o...? Eh, eh. Ale, ¿cómo vas de munición? Recargando. Recargando. Veinte. Veinte. Muy bien, pues abro, ¿eh? Vale, no hay nada más. Le golpeo, pero no me dejo abrirlo. Joder. ¿Está dura o qué? Hay que romper el cerrojo. Voy a disparar. Vale, perfecto. ¡Mierda, mierda, mierda! Joder. Hostia, tiene un hacha. ¿Qué vas? ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Písale, písale, písale! Doctor, estoy dentro. Bien. Busca un cilindro como de medio metro de largo. Vale. Vale. Recuerda. Hay que inhabilitarle sobre todo todas las extremidades. Brazos y piernas para que no avancen. ¿Vale? De acuerdo. Y cuando caen, dejan munición. Aquí tienes una para repartirla. ¿Dónde? A mi derecha, en pegar la piedra. ¿La ves tú o no? Aquí. No, cójela. Yo no la veo. Ok. Yo he visto otra. Perfecto. Entrando. Uf, uf, uf. ¡Va! Vale, cuida con la munición, ¿eh? Sí. Que no hay mucha. Súper escasa. Munición. Recogiendo munición. Vale. Hostia, qué sustos, tío. Avanzando. Cualquier... ¡Cuidado! ¡Recargando, recargando! Vale. Cabeza reventada. Vale. Recargando. Recargada. Recogiendo munición. Vale. Coge. Recogiendo munición. Estoy bastante herido. Vale. ¿Estás herido? Sí. ¿O estás totalmente herido? Sí. No tengo ninguna especie de botiquín ni nada, ¿no? No. Vale. Ponte en segunda línea. ¿Ok? Vale. Hostia. Hostia. Eh, hay un canaver. Me asco. Le... ¡Eh, eh, eh! ¡Alerta! Se la llevaba... Se la llevaba algo para arriba. ¡Ah, mira! No sabía esto. ¿Qué pasa? Podía. Esto. ¿La carga? Sí. ¿Cómo la haces? Control. Vale. Y das vueltas para salir también. Ok, perfecto. Vale, pues... Me parece a mí que no nos queda otra más que subir la escalera. Pero estas cajas no se rompen, ¿no? No. Vale, hay que... Las cajas nos dan munición, pues hay que subir. A ver si me deja subir. Subo, ¿eh? Vale. No tardes. No. Por Dios. Por la asfixie. No hay nada, no veo nada. Vale. Es que no veo nada, literalmente. Hay un agujero. ¿Para ser el puente o qué haces? No lo sé. Registra, yo controlo. Vale. Detrás, detrás. ¿Dónde vas? Detrás. Mira el puente, si se puede abrir algo. Sí, aquí. Mantener. Ahí está. Tengo que ir yo. Tengo que ir yo. Manteniendo, compañero. Adieto. Entra. En cadáver, ¿eh? No me río. No tengo. Esto es lo que usas. Mierda. La nave se cae. No me jodas. No, no, no. Hay que salir. No, 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 no. No lo suelto. Me ha asegurado. Hay yo. Hay que bajar. ¿Dónde estás? No la dos. Vamos. Hay que bajar. Tengo lo que sea esto. Tenta saltar. Saltar. Reunámonos en el filo y no pares por nadie. Mierda. No me jodas. Venga, venga, venga. Vendo por la izquierda. Salta, salta. A la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. Cuidado, cuidado, que estás muy abajo. El fuego. Abajo. Corre, 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 corre. No. No pares. Apunta, apunta. Apunta, apunta. Voy a... Fui... Pua... 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 ¿Qué coño es esto? Tengo el códice ¡Qué susto! Perdimos el control Y ahora por amor a la Tierra Y las colonias soberanas debemos Amas al planeta Tierra A tu madre A tu padre Siento la humanidad Muy bien Me alegra oír eso ¡Gracias! ¿Qué? Hermanos y hermanas La era del hombre se acaba La corporación racial está confiando Mensaje 34 Isaac, sé que estás ahí Vamos, coge el teléfono Vale Mira, solo quería decirte que Sigo con mi vida Lo necesito Tú cuídate ¿Vale? La muerte ¿Eres Isaac Clarke? Suéltame, joder Responde Es él ¿Quiénes sois? Levántalo Vamos No tengo mucho tiempo Así que seré breve Tengo entendido que eres una especie de experto en efigies Creaste una Yo no hice una mierda Vuestro gobierno me obligó Y destruiste dos Y por eso estamos aquí Tenemos un trabajo para ti No No He acabado con eso Buscaos a otro para vuestra misión suicida Lo hicimos Y antes de perder el contacto con ella Dijo que te buscásemos ¿Telly? ¿Dónde está? ¿Qué le habéis hecho? ¿Dónde está? Los uniólogos están en la esplanada interior Imposible pararnos Capitán Se nos acaba el tiempo Está sola ante el peligro Y no puedo ayudarla Si tú no me ayudas a mí Vale Vale Venga 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 Vale Vale Perfecto Curado Buscando si hay algo que pueda llevarme Vale Vale ¿Estás aquí, no? Sí, estoy aquí Vamos a ver La recogió el esparigmático Aunque necesitaría un momento Yo soy exact ¿Vale? Yo no sé cómo te llamas tú A ver, espera Que lo sabré en un momento Bueno, te pone Raven No sé Bueno, pues te llamaré Raven Y tú Llámame Isaac Vale Ha pasado algo en la plaza Ahí abajo ¿Vale? En la zona central Isaac Sí Isaac 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 Vale O sea, Isaac Isaac No sé Ah, no sé No sé No Ah, el tuyo puede Isaac Ah, Isaac Vale, vale Isaac Vale Echando un vistazo Tenemos que salir de aquí A ver El arma que llevo Y luego llevo el otro arma Y este arma Vale Ya he accedido a ayudar ¿Cómo era? ¿Dónde está Erick? ¿Cuánto lleva? Así el Mira con la C Vale Tienes como Como un rayo Que congela ¿Vale? Es la C ¿Te acuerdas? ¿Con la C? La C La C No, a mí no Vale, pues mira Vale, ahora se ha gastado De hecho no me queda energía De hecho no me queda energía Y... Ah, vale Y la F Y la F Lo trae hacia aquí los objetos A ver si encuentro algo Para que lo veas Vale, ya, ya se convocan No Es que tiene que ser objetos sueltos Vale Y ahora Para mí es muy importante saber Cómo se gira el arma Vale, con el... Rueda del ratón, ¿vale? ¿Ves cómo la giro? Es el otro, eh Es que esto es como un haz Que corta Es extremidades ¿De acuerdo? Pero con la rueda del ratón Cambio de arma No, no, no Con apretando ¿Con click? Sí ¿Y ese para qué? ¿Ese arma? Sobre todo para los... Necro... Los necromorfos Cortarles los brazos Y extremidades ¿Vale? Pero tiene muy poca munición, eh Sí, sí Eso es lo único Pero es muy efectiva Vamos a la principal Vale, hay que buscar cajas Y cualquier cosa ¿Vale? El último batallón del gobierno de la tierra Capitán Robert Norton Él es el sargento John Carmel Ah, el último batallón ¿Qué significa? El último es el último Ah, no No quedan más Abre Coño, coño Son soldados A ver, ¿cómo me cubro? Vale, X Venga, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Abajo! ¡Ahí está! ¡Votemos, vos! Me muevo ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Puto loco! ¡Puto loco! Pues eso... Son... Son de la religión de la cinti, eh Vale ¡Vale! ¡Aisak, vamos! ¡Ponte a cubierta! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Bajamos que salga! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Po! Vale, munición Hay que coger todo lo que podamos aquí Recargando Estoy recargando Estoy recargando Vale, la munición está aquí Y aquí veo mucha munición Tengo que cogerla Pues si no iremos muy mal Mantén, mantén, mantén ¡Mierda! ¡Hay más! ¡Joder! Son uniólogos ¿Por qué intentan matarnos? Uniólogos, ¿vale? De la religión ¡Venga! ¡Y cierra el pico! ¡Vamos! ¡Joder! Munición ¡Pumisión! Avanzo, ¿eh? Hay una puerta Hay una escalera Comprueba la puerta a la derecha Voy a comprobarlo yo Aquí hay una escalera, Isaac Puerta bloqueado Sí, sí, la tengo vista ¡Ay, que no me oyes! Espera Dame un segundo No lo tenemos caro todavía, ¿no? No, todavía es muy caro Bueno, te llamaré Raven y ya está Venga, vamos Escalera ¡Vamos! ¡Me subo! Vale, son los de la religión, ¿eh? ¿Por eso eres una amenaza? ¿Su plan? Una profecía apocalíptica Abajada en las EFGs ¿Convergencia? Sí, Eli Cree que puedes detenerla ¿Ella ha desaparecido Y os han seguido? Sí, me han dejado Del edificio de Treasure Corp Te espero un equipo de extracción Vale, esto es una mesa de trabajo ¿Vale? Es muy importante en la mesa de trabajo Mejorar tu armadura No me acuerdo cómo iba Las instrucciones ahora mismo son Reúnete Con Norton Con Norton Vale, perfecto Y tenemos El equipo ¿Qué es lo que tengo de equipo? Tengo botiquín pequeño, dos Munición Vale, perfecto No tenemos nada para mejorar La armadura por ahora Ojo por ojo Vale Yo tengo botiquín mediano ¡Ay, coño! Botiquín pequeño, dos medianos Dos pequeños Vale Y esto Esto que ves aquí Esto siempre tiene algo Estas cajas de la pared ¿Vale? Ay, perdón Estas las ves Ahora ¿Cuáles? Estas que tienes Estas aquí Sí, sí Va, pues tú tienes Vale Vale, yo he visto munición Vale, aquí no hay nada más Y lo único que esto está súper oscuro, tío Venga, pues Tiene que ser esta puerta ¿Y cómo hacedo aquí? No puedo todavía que se haga aquí Que son con los que podemos mejorar nuestro traje ¿Vale? Desbloqueado Abierto Vale, esto aquí no me gusta una mierda Desbloqueando, ¿eh? Vale Vale, tienes que entrar en la sala Ok Te tanteo ¿Ha visto a este hombre? ¿Dónde está? Cuidado, ¿eh? Joder Hijos de puta Ahora te vas a enterar cuando te vea Arriba Recargando Muriendo Entro Munición Gotikin Izquierda Puerta Registrando Adentro Negativo Adentro Adentro Vale Vale, esto Esto te cura Y dos unidades de estabilización Podemos ralentizar el tráfico y cruzar Ah, no Esto te estabiliza Estabiliza Grupa C Vale, vamos a estabilizar A ver si se puede ¿Cómo iba esto? A ver Esto parará De golpe Y hay que cruzar rápido A ver Inténtalo tú Porque no me queda energía Con el C Pero dale Dale a los coches A ver si puedes ¿Para los coches? Sí Ah, vale Oh, ya Grande La que has liado Me cago en la puta, tío No era la idea Hay que cruzar la escalera Rápido Antes de que el tráfico se vuelva Se vuelva por aquí No pasa ni Dios No, es verdad Por aquí no Hostia La que has liado La culpa es mía Bueno Son droiders O sea Esto no conduce nadie Son vehículos de carga Lo malo es la mercancía Nos van a Date prisa Vamos, que vienen Que nos siguen Corre Nos subo ¿Por qué? Espera, estoy cubriéndote No lo veo Ahí No tengo munición Nos quieren conar A ver, abatidos Vamos Cruza Corre A ver, un momento Hay una puerta Allí hay otra puerta Allí hay botiquines A ver, yo estoy herido Que me voy a curar Curado Aquí Cojo munición Vale Volvemos a cruzar la puerta Mira hacia arriba, eh Estamos encima ¿Qué coño? Déjalos, déjalos, déjalos Se va a gastar munición Vale, te ciego Ahí hay algo Se está levantando Hay que llegar al tejado Hay que llegar al tejado No, no Esto está muerto Le he dado yo una patada Ah, vale Quería que se había movido Cuidado, eh Hostia puta Esto ya no es normal, eh Esto no me gusta nada Aquí está pasando algo Me abre a la izquierda Y tú a la derecha Vale, a la derecha Madre de Dios Hermanos y hermanas La era del hombre Se acaba Ey Somos demasiado Aquí tengo una puerta bloqueada Aquí tengo otra Norton, esto no es busca y captura Es una masacre Ah, lo has notado Pero por qué derrocar al gobierno de la Tierra Dani cree que los experimentos con las efigias son un enemigo ¿Te imaginarás lo que hubiera? ¿Has llegado al punto de extracción? Estoy llegando Te deja abierto todo Coge todo lo que puedas Para todos vosotros Nos rescatará de nuestra miserable existencia Y seremos uno Unidos tanto en cuerpo como en espíritu Nuestra unidad será nuestra salvación Seguiremos viviendo No como hombres Sino como Dios La iglesia de la uniología Os guarda Amigos míos Renegad de los grilletes de esta vida Y unimos a nosotros Para comenzar una nueva Mi nombre es Jacob Arfurtanik Y soy este mensaje Jacob es el loco religioso ¿Vale? Vámonos ¿Estamos? Estamos Ascensor Coño que susto Parando Al puto botón Vale, doy yo ¿A dónde vamos? Munición a tope Un 28 Coño Isaac Este sigue vivo Tráelo aquí Joder ¿Me han ido a matar o qué? Isaac Clark El hombre al que andaba buscando No malgastes energías Estarás muerto en pocos minutos Levántalo Quiero que veas una cosa Mira ¿Ves eso? Es un laboratorio de pruebas de efigies Los hay en las principales colonias y bases ¿Qué quieres de mí? Como parte del programa de pruebas de las efigies Tú ayudaste a crearlas Y hoy, Isaac Tú serás testigo de cómo las libero No ¡No! ¡Nos matarás a todos! La muerte es solo el comienzo, Isaac La naturaleza debe seguir su curso Y no permitiré que ni tú ni nadie lo detenga Vesta al frente, Isaac Presta atención Puto loco Y ahora te unirás al ciclo del renacimiento Es una esfigie, tío ¡Bah! Salta, salta Raven ¿Has saltado? Espera Estoy tratando de ayudarte Coño, estamos entre un montón de muertos, tío No se habían coscado de mi presencia Sí que estaba muerto Me dieron por muerto Elo, salta ¡Hal novels, doc! ¡Mierda! Ahora sí Claro sí Ahora sí Que me ha horror ¡No, no! ¡Con esta arma no haremos una mierda! ¡Aléjate de ellos! ¡Y cortales las piernas! Eso es Vienen más Recargando, recargando Vale, utiliza Mierda Hostia, no me he enterado, tío Vamos, yo tampoco me he enterado Vamos a ver Voy a cambiar de arma Voy contigo Esto rompe ya, eh Mierda Vienen más, eh, cuidado Vale, uno Es seguir avanzando, eh, pero Antes encárgate del otro Vale, voy a por ello Vale, recargando Tengo que curarme Vale Hay que recoger todo lo que veamos, eh ¿Has visto la montaña de cadáveres? Sí Y las moscas Vale Vale Hay una cosa aquí Eso quiero intentar, eso Vale Lo retrasamos Esto está bloqueado Yo creo que lo está en verde Estoy a 150 puntas Vale, este lo abro Espera, espera Espera, espera Espera, aquí hay cosas Sí ¿Porque quién es? Aquí hay uno Aquí hay otro Perfecto Perfecto Vale, munición Abriendo Cuidado, eh Joder, tío Cajas Buah Pero si acaba de pasar todo A la izquierda tengo varios cadáveres Y botiquines Cajas de suministros Suministros de pared Recogiendo Recogiendo Aquí hay más Eh, 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 eh Qué susto Muy agave Tío Hay otra caja que no he abierto A ver, voy a ir apuntando No, yo no voy a hacer Ni más Ni más Algo, algo Ah, vienen muchos Ah, ¿eso qué es? Eh, eso es lo No, recargando No, no, no Estoy atrapado No veo Se necesita ¿Dónde estás? Estoy intentando acabar con eso que tienes al lado Ahora voy Claro Eh, eh, eh ¿Ya es verdad la E? Ah, sí, eh Vale, guay Vale Vale Vale, ya eso lo sabemos Ya empezamos a ver cosas Son muy duros Son muy duros, eh Aparte yo creo que la puede tener la mano Son muy jodido, aquí muy despacio, eh Sí Tiene que ir a la izquierda, a la izquierda Ya, 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 estoy igual Estoy igual La fluidez todavía estoy Esa falta ahí Vale Estás aquí Ahí, ahí, ahí hay algo Cógelo, en la sala de al lado había otro Y aquí tenemos un ascensor para cuando estés Vale Recuerda la C Vale La C Voy a llamar al ascensor Venga Aquí está Habrá que salir A la calle, eh Carver ¿Qué cojones pasa ahí abajo? Danik se cargó al equipo de extracción Joder De acuerdo Voy para allá con el Eudora Vosotros salid de la ciudad Eh ¿Y los trenes de la estación Washington? Podemos coger uno ¿Y cómo coño vamos a hacer eso? Pensad algo Nos vemos en las vías Joder Vale, en las vías Punto de encuentro Eh, eh, eh He visto algo también, ahí viene En el suelo Lo veo Vale, si están Están cerrando en la calle, eh Aquí hay algo también A ver La caja no era Rota Aquí dices que hay algo? Sí ¿Dónde? No sé si hay artefacto No sé qué Cucheta para verlo Pero No está, no lo veo A ver No, a mí tampoco me sale El inventario Bueno, pues nada Ah, sí Artefacto de la Uniólogía 01 Aquí tú lo hubo Vale Salgo fuera Ahí hay una puerta A la derecha Oh Es una tienda, eh Entro No me mola Cuidado, eh Tengo un cuerpo aquí A la izquierda Auto suelto Está muerto Y este no parece que se vaya a levantar Lo único que no hemos investigado la calle Esto también se va a la calle Vale Es que no sé si por el otro lado primero Yo creo que lo que estoy Vale Me espera Revisamos la calle Con todas las tiendas Mierda No sabía Mira, ahí hay munición Cuidado No, le ha traído Está muerto No, no, está muerto Que cree que es Vale Le ha traído la munición, vale Vale, vale Y aquí todavía no podemos hacer nada Entiendo yo No, no, no le has acabatado No 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 tenemos todavía cosas que yo Prómate con Norton ¿Qué tenemos? Ajo por ojo Nada Pues nada, saliendo Vale Por la tienda de Fullmoon Souvenirs Vale Una tienda Mira, qué montón de libros To the moon Hergoli Hostia, el robot este tío Venga, venga, venga Que no estamos para esto Tiene una gana Mira, el hijo puta ahí En todos los carteles Ponte Ah, de honor Ojo, que hay cosas por todos los lados Y hay que buscar para recogerlas Que no estamos muertos Coño Arriba, ahí su movimiento También uno Veo uno abajo Dos Piernas y brazos La C sí se pone muy jodido Atrás Nos está tirando tentáculos Hay que Detrás Mierda Detrás tuyo Mierda, tío No me he enterado No me he enterado de nada Lo vimos bien Hemos tirado a usted al suelo Pero ya Por detrás No, es que ha aparecido uno por detrás No Es que no estamos utilizando todo No No estamos todavía No estamos fluidos Por ejemplo, ahí hay una cosa La traigo y la cojo Arriba veo uno Arriba veo uno Arriba veo uno Para abajo otro Venga Que no nos disparen Ya, detrás No puedo Vente adelante Vente adelante Que está detrás tuyo Vale, he abatido Necesito ayuda No Vale Vale Recoge Recarga Recoge Que tengo el inventario en la cara Aquí hay más cosas Vale, curándome Y yo Pues hay que seguir Recargando Y apuntando Y apuntando Avanzando Vale Derecha Acceso Al metro Por aquí no podemos lanzar Cuidado 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 Hay que cortarle Hay que cortarle los brazos Recargando Entrando Despejado Ojos de retaguardia Escaleras Detrás Oigo algo detrás Abajo aquí Mierda Buena, buena No Hagas esto Por si acaso Vale Vale Recargando Esto es una retransmisión De emergencia Mierda Vale Recogiendo Y curándome Un poco Vale Adrenalina Un chute ¿Listo? De retaguardia Listo Puerta Es un ascensor Llamado Vigila Joder Que puto susto Los ascensores De los cojones Llama Llama El pica Estamos bajando Al nivel De trenes Vale Abre 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 Aquí Vale Mira Así Ven Acople La voy Coño No Si, si, si No te preocupes Hay que volver a girar esto Pero esto está mal puesto A ver Vamos a ver Cómo va esto Locomotora Hacia aquí Entonces Esta vía está cerrada Ya está ¿No? Hay que moverlo Vamos a sacarla de aquí No Y va así Hay que engancharla con esta Ya, pero para engancharle hay que girar otra vez ¿Quién ha girado esto? Yo no Tú has girado cuando la hay Cuidado El giro no sé cómo lo hace Ahí pone verde Pero aquí hay una locomotora Es esta Perdona A ver Es que aquí tengo otra La locomotora dos Pero yo creo que hay que girar esto ¿Cómo se gira? Ya Mira, a ver Hay que quitarla de medio Seguro ahora mismo Vamos a quitarla de medio Cuidado que voy Porque es lo único que me permite hacer Es quitarla de medio Ya Ahí está Vale, lo ves Sí, pero antes tenía que tener la locomotora O meter esta Es que la locomotora estaba allí Entonces la movemos ahí Y ahora metemos el vagón Giramos el vagón Cuidado que es combustible Que voy, ¿eh? Vale Sí Venga, cojones Ahí A girar esto, ¿eh? Ahora Vámonos Combustible Vale ¿Y dónde subimos? ¿Embarcamos por la cola? Bien, Norton Tren montado y listo Para dirigirse a la puerta sur Lo verás Será lo único en movimiento Vale, entendido Me aproximaré Cuando salgáis de la ciudad Estad preparados Hay que embarcar, ¿eh? Aquí detrás Corre Vamos, vamos Arriba ¡Mierda! ¡Entra, entra, entra! A ver si entramos Vale, está cerrado ¿Puedes decirme algo De la desaparición de Ellie? Vale, venga ¿Dónde la vieron? Por última vez ¿Podría seguir con vida? ¿Estamos en movimiento? Sí Vale A ver si la encontraremos ¡Mierda! ¿Qué ha sido eso? Está disparando Cuidado ¡Llega la caballería! Cambia de arma Sí, ya he cambiado Hay una nave ¿Qué nave es el Eudora? Esa grande Que te ha pasado por encima Vale, hay que ir corriendo, ¿eh? ¡Jijijijá! ¡Cuidado! ¡Han subido al tren! Vale Vale, dos menos Me acerco Estoy subiendo Coño, 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 date prisa Venga, subo y ahora ¡Mierda! La batería principal Isaac, mueve el culo y sube ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Vinía bien un poco de ayudita, eh! ¡Vinía bien un poco de ayudita, eh! ¡Vinía bien un poco de ayudita, eh! Si ya vas a ver esto, entro por la parte de adelante del tren Ahora o nunca, Isaac, ¡vamos! ¡Ayuda! Hay que saltar Hay que subir a la nave ¡Que no quede nada! ¡Misiles armados! ¡Lanzamiento en cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Salta, salta! ¡Súbeme, coño! ¡Súbenos! ¡Vamos, joder! ¡A la vez! ¡Dale, dale! ¡Ale! ¡Rápido! ¡Capital, lo tengo! ¡Ságanos de aquí, ya!